Venimos a hablar y a reclamar, como lo venimos haciendo desde varios años, contra el ajuste del Gobierno Nacional, el ajuste del Gobierno Provincial, la precarización laboral. Venimos a reclamar, a presentar un petitorio al señor Intendente donde reclamamos la apertura de paritarias, la reapertura de paritarias y otros reclamos que dejamos acá plasmados en este petitorio y que lo estuvimos hablando en la asamblea previa en la plaza junto con los compañeros de CTA, Movimiento Evita, Ladrilleros, UPCP y esta unión se está dando gracias al Gobierno, gracias al ajuste que está empujando a los trabajadores a unirse, a salir a la calle, a acercarnos a hablar con las autoridades pertinentes para que sirvan de transmisores, ya que el Gobernador Pepo persiste en su silencio, en su indiferencia hacia el reclamo de los trabajadores. Estamos buscando todas las vías de diálogo y de comunicación posible con él. En primer lugar, buenos días. Y bueno, nosotros estamos desde nuestra organización social, estamos articulando con los gremios CISTECH y con distintas organizaciones y gremios para poder plantear la situación de reclamo que venimos haciendo de los diferentes ámbitos y de diferentes sectores. Ahora estamos articulando para poder llevar un plan de lucha en Villángela para venir haciendo los reclamos que es de conocimiento público, ¿no es cierto? El ajuste, la inflación, el ajuste del Gobierno Nacional contra los trabajadores. Y bueno, creo que estamos yendo en un camino de la unidad de los trabajadores y demostrarles a los gobiernos nacional, provincial y también municipal que la necesidad está dada en la calle, que la necesidad está dada en los barrios, que la necesidad la tienen los trabajadores, que no es un banderío político, sino bien la necesidad nos lleva a que nosotros nos organicemos y nos unamos y que demostremos esta necesidad. Un gran gusto para mí recibir a todos los trabajadores de distintos gremios. Realmente, como dicen ellos, las preocupaciones de ellos son las preocupaciones nuestras. Realmente sabemos que hay problemas en la economía nacional. Realmente nos preocupa a todos, más allá de la ideología política de cada uno. Queremos que esto se mejore en general. Queremos que el Gobierno Nacional le cierre los números para poder mandar más a las provincias, que caiga más sobre los municipios las ayudas que necesitamos para la situación social que se vive. Realmente, hasta ahora, digamos, el Gobierno no puede lograr un equilibrio fiscal porque todo el dinero que está recibiendo en dólares de préstamo se va en gastos corrientes para mantener el dólar a un nivel que no siga subiendo. Y la devaluación de la moneda, que fue prácticamente el 100% en un año, hizo que el poder adquisitivo de la gente baje mucho y no se pueda. La gente está quejándose porque no tiene para la subsistencia diaria. Entonces, a nosotros nos preocupa lo mismo que a ellos. Estamos tratando de solucionar esos problemas. Dentro del municipio tenemos una pequeña caja que podemos hacer, pero más allá de eso, mucho más no podemos hacer. Lo que sí podemos hacer es transmitirle al Gobernador esto que ellos me piden para que se pueda llegar a niveles más elevados y, si es posible, al Presidente. Porque lo que queremos es que le vaya bien al Presidente, que le vaya bien a la provincia y que nos vaya bien a nosotros. Porque queremos tener una sociedad digna, una sociedad trabajadora, una sociedad con valores. Y eso siempre se logra con el trabajo, con el estudio, con todo lo que necesitamos de la comunidad de Villancla. Por eso, más allá de todo, les agradezco que hayan venido. Yo los voy a recibir siempre. Vamos a buscar todos juntos, entre todos, porque solo esto no se puede resolver, una solución integral para toda la comunidad de Villancla en este caso.